¡Ajá! A toda esa gente, ya que está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico, que sea complaciente Este es el nuevo ritmo, que si es tan caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo No soy pequeño, pero sí muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Sacan gorritas y de bien canela Que les guste el meneo y no tengan pena El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, ahí ¡Ay! 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 A chicos te pusiste a bailar, a bailar te descubrimos ¿Qué te gustó? Se llamaba el menejito, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te iba a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no eras el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los que duran bailar Grandes chicos bailan sin parar El nuevo menejito, mami, es pa' gozar el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Todos los bailan en la discoteca Se mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la chaga que le quita la pereza El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí En Nueva York lo vacilan Sin parar en Panamá, la tierra de sopa Gozar en Venezuela Le gusta porque quiere bailar Aquí está, Caby, que te viene a cantar El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico y le canta al Venezuela No importa quién cante este disco, estos se ponen algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro que es tremenda sabrosura Si no tienes pareja, búscala con locura Que llegó Gaby de nuevo a cantarte Mira mamacita con tremenda sabrosura El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Para empezar te vengo a cantar el nuevo meñadito Que te paga nada más a toda esa gente Ya que estás presente, pero escucha mamacita Ponte en ambiente, agarra a tu chico que sea complaciente Este es el nuevo ritmo que si estás caliente El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo No soy pequeño, pero sí muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Sacan gorditas y de bien canela Que les guste el meñadito y no tengan pena El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí A chicos te pusiste a bailar, a bailar te descubrimos Que te gustó, se llamaba el meneíto, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te iba a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto